A qué hora llegará el señor juez? Quién sabe. ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Cómo qué me importa? No me falta el respeto, si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esa forma nomás estuve perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, así no se aporta con un agente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí. Y cállese la boca. La salida nos ve, muchachos. Fíjense qué cara tiene. Ya lo creo. En mi carrera de periodista nunca he visto una igual. Es el típico criminal hombrociano. El criminal nato. Y hay que ver que es cinismo, ¿eh? Verdaderamente merece el paredón. No, no, Paz, no podemos dejar que esto continúe. ¿Y qué podemos hacer? Decir la verdad. Ay, no, señora, eso sería lo peor. Lo peor es dejar que lo condene. Pero si no pueden condenarlo. ¿Por qué no? ¿No le ha pagado usted a un buen defensor? ¿Y si lo condenan a pesar de mi defensor? Entonces ya veremos lo que se hace. Ay, señora. ¿Qué es? Que ahí está don Cayetano. Jesús, con lo que él me ha prohibido que viniera. Con permiso. Cayetano. Clotilde. ¿No decía usted que no le importaba un comino la suerte de Leonardo? Pues no, pero... ¿Qué quiere usted? La curiosidad. No me cabe en la cabeza que sea culpable. ¿Y usted? Uy, yo gozando. Gozando. Intensamente. Hombre. ¿No se acuerda usted lo que dijo ese sinvergüenza? ¿El día que fue a buscarlo a la policía? ¿Qué? ¿Que prefería verse en la cárcel antes de casarse conmigo? ¿Ah, sí? ¿Y qué? Pues que ya que así lo deseaba, estarse un ratito en la cárcel. Porque lo que yo no digo tanto así hasta quedar bien satisfecho. ¿Y qué puede usted decir? ¿Yo? Yo nada. Nada. Ah, pero no lo digo hasta que lo vea bien desesperado. Ajá. ¿Cómo? El juez. Que pase. Que se levante, que ahí está el señor juez. Ah. Se reanuda la audiencia. ¿El señor agente del Ministerio Público desea interrogar de nuevo al acusado? Ciertamente, señor juez. El señor defensor ha aprovechado la circunstancia de que algunos de los testigos no han podido identificar al acusado para hacernos dudar de su personalidad. Me interesa demostrar que si su identificación es difícil, solo se debe a que este hombre ha sabido ocultarse durante mucho tiempo bajo un nombre falso. Tómele usted nuevamente la protesta. Póngase de pie, el acusado. Muchas gracias, sí estoy bien. Póngase de pie. Bueno, hombre, nomás sin enojarse, hombre. ¿Y ahora qué? Por enésima vez le convino a que guarde respeto. ¿Qué bueno a guardar? Si aquí no se puede guardar nada, ya me volaron el dinero y hasta la levita. ¡Silencio! Se recuerda al público que debe guardar silencio. ¡Tómenle la protesta de una vez! Sí, señor juez. ¿Protesta usted? ¿Seguro que protesto? Pues cómo no va a protestar tanto traje y llévala uno nomás por haber matado un perro. ¡Ja, ja, ja! Pido a los señores jurados tomen nota de que el acusado insiste en tratar a su víctima de perro. Adiós. ¿Y cómo quiere usted que lo trate? ¿No era un perro? ¡Silencio! Protesta usted decir verdad a todo lo que se le pregunte. Adiós. ¿Y no dije protesto? Bueno. El señor agente del Ministerio Público tiene la palabra para interrogar al acusado. Muy bien. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, cuál es su gracia. La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No insultes, señor juez. Yo prote... Salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insultes. Y usted que es aquí el mero sabroso que tenga la ponte de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales, hombre? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Escúchese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Escúseme usted. Es usted excusado. Conteste usted a lo que se le pregunta. Pues no, ya le contesté. ¿Cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Allí está la cosa. Y allí es el detalle, sí, señor. Hágase constar que tuvo un nombre primero y otro después. Bueno, los señores del jurado deben saber que este individuo cuyo verdadero nombre es Leonardo del Paso... ...se ha hecho pasar por un tal Cantinflas para ocultar su personalidad. Al revés, manito. Primero Cantinflas. Lo que pasa que después, pues claro, lo miran uno y que esto y que ya ves y que esto. Y uno tiene sus sentimientos, por eso después Leonardo. Eso es lo que yo he dicho. Ah, no, así está bien. Perdona, viejo. ¿Y para qué ocultó su nombre este señor? Para nada, bueno. Para nada. Y para acabar de trazar su contextura moral, veamos qué hacía con el nombre de Cantinflas.